¿Cómo la ves? Si nos amamos escondidas Que solo Dios sepa de nuestras movidas ¿Qué tal mi amor? Si ahorita mismo hacemos reato Verás que bien nos pasaremos en esos ratos ¿Cómo ves si nos besamos? ¿Cómo ves si nos amamos? Con locura vida mía De todos nos olvidamos En los dos nomás pensamos Y que la pasión decida Sí, mi amor Tú y yo Sí, que sí Por favor ¿Cómo la ves? Si nos perdemos unos días Nada mejor Puede pasarle a nuestras vidas Mi corazón Está esperando que tú digas ¿Cómo la ves? Si ahora soy tuyo Y tú eres mía ¿Cómo ves si nos besamos? ¿Cómo ves si nos amamos? Por locura vida mía De todos nos olvidamos En los dos nomás pensamos Y que la pasión Y que la pasión decida Sí, mi amor Tú y yo Sí, que sí Por favor Por favor Por favor Gracias por ver el video